Aquí estamos grabando con Wiggy Arteagoitia el anuncio para el spot de Acero Tattoo. Estamos aquí con parte del equipo y todos los tatuajes que son capaces de hacer. Este es el dibujo y esto es lo que están haciendo en Acero Tattoo desde la plaza Zabalburu número 4 en Bilbao.